Esta es una canción con mucho sentimiento, para el Michael que en paz descanse, para todas sus familias, para todas las poblaciones de Luto, la Balma, el Salto, la Lima, la Bonilla. De Luto está la Lima, de Luto ya está el Salto, de Luto están los fraites, porque ha fallecido el Michael, que Dios cuide a su hijo, que lo está extrañando, que aún es muy pequeño, no entiende que está pasando. De Luto está la Lima, de Luto ya está el Salto, de Luto están los fraites, porque ha fallecido el Michael, que Dios cuide a su hijo, que lo está extrañando, que aún es muy pequeño, no entiende que está pasando. Esta canción no la hago pa' pegarme, la hago porque hay un niño que extraña a su padre, y queda loco con el corazón roto, lo único que tiene de su taito una foto, pero lo recuerdo va a estar al instato, pone que tanto que pa' de cárcel Michael, que los giles se vayan pa'l barranco, y que Dios te cura con su manto. Se que estás en el cielo, fuiste bandolero, cuida a tu compañero, y a todos los callejero, y si te hizo un mambo, que era porque te gustaba este estilo, que puedas llegar a la meta, todos los fraites del norte de Chile, por esa razón me transformo, en la película ahora somos el cine, una estrella lo cuida del cielo, a ti Paco y a ti Detetive, no se muere quien se va, se muere quien se olvida, pero vamos a recordarte toda la vida, de luto está la balma, el salto la lima, la bonilla, y que Dios cuide al luto a la lima, de luto ya está el salto, de luto están los fraites, porque ha fallecido el Michael, que Dios cuide a su hijo, que lo está extrañando, que aún es muy pequeño, no entiende que está pasando, de luto está la lima, de luto ya está el salto, de luto están los fraites, porque ha fallecido el Michael, que Dios cuide a su hijo, que lo está extrañando, que aún es muy pequeño, no entiende que está pasando. Hermanito mío, de la calle vos déjate el meo vacío, acá pensando brígido este tema lo escribió, y pa' conocerte estoy agradecido, a Dios le pedió, por lo tuyo y por lo mío, espero que tu hijo nunca sea un bandido, que estudie que sea sano, que sea un cabrón guío, tu familia y tu amigo, están todos los líos, hermanito mío. Sobre la guerra de verdad, corte antigiles, 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 te privaste de libertad, menores y juveniles, juveniles, Sé que estás en el cielo, fuiste bandolero Cuida a tus compañeros y a todos los callejeros Esta canción va a ser un clásico Porque se están juntando todos los playtes Todas las poblaciones de Antofagasta Y esto no lo hago yo, lo estás haciendo tú compañero Desde el cielo, seguí iluminándonos y respeta a toda tu familia De luto está la lima, de luto ya está el salto De luto están los playtes porque ha fallecido el Michael Que Dios cuide a su hijo que lo está extrañando Que aún es muy pequeño, no entiende qué está pasando De luto está la lima, de luto ya está el salto De luto están los playtes porque ha fallecido el Michael Que Dios cuide a su hijo que lo está extrañando Que aún es muy pequeño, no entiende qué está pasando